Estamos a media luz. ¿Seguro? A media luz. ¿El celular de palo? ¿El celular de palo? ¿Cómo están? Buenas tardes. Con el cineasta Jorge Meya en una reunión inolvidable en el Instituto... IPE Chile. IPE Chile. Muy bonita, muy moderna. Yo siempre les cuento a mis alumnos que donde estudiaba yo era tan feo el edificio mío, que yo me sacaba una selfie en ese tiempo, yo me parecía que estaba en un prostito, porque era de adobe horrible, como si fuera de San Camilo. ¿Taller? No, que yo he ido a San Camilo. Ah, San Camilo. Me han contado. Pero esto es como están en Harvard, Illinois. Porque el edificio es muy... Es como Wisconsin, no sé, Texas. Pero el edificio es hermoso. Y eso hace que los alumnos tengan una nueva posibilidad de crear de otra manera. Esto se ve mucho más industrial, pero ellos están luchando por ser también de contenido, no solamente para hacer nada. No te la pediría, no. Claro. No, 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 no. Eso es gracias al profesor que está tratando de traspasarle sus conocimientos, digamos, de la vieja escuela a la nueva escuela, pero con este tipo de elementos modernos. Bueno, esto ha sido un encuentro inolvidable. Exactamente. Cuéntanos, Pedro, de la casita, ¿cómo lo viste tú? ¿Cómo lo viste? ¡Caramba, caramba! ¿Y cómo fue que le dijo? ¿Why? ¿Why the horror? ¿Why the horror? ¿Why the horror? ¿Why the horror? ¿Allá Jackie Chan? ¿Why horror movies? Jorge Mejia. ¿Why you make horror movies? ¿Or you do do horror movies? ¿Are you crazy? ¿Ah? Pero lo dijo en chino. ¡Ah, yeah! ¡Ah, chino! ¡Yeah! Nos vemos pronto ahora camino aquí y pues se cierra la sesión. ¿Alex, ¿está ahí? ¿Cómo está ahí? Bien, muy bien. Saludos a Gitan Sánchez. Es una persona a la que admiro y respeto, Gitan Sánchez. Muchos saludos si está por ahí. ¡Ya! En la nube. Muchosujos. ¡VIVA ! Muchos... ¡VIVA! Gracias por ver el video.